Un glorioso día para todos nuestros amables oyentes. El Ruach, el Espíritu Santo de Dios, el aceite de la unción, no nos cansamos de hablar de él. Él es maravilloso, nuestro gran amigo, el Espíritu Santo de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas le dio sueño y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito, ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Y todas gritaron. Las vírgenes insensatas y las sensatas. Las sensatas llenaron las vasijas de aceite, listas y dispuestas para esperar al novio, a Jesucristo que volverá. ¿Cómo está tu vasija de aceite? Y cuando las vasijas se vacían es porque hemos perdido la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y nos hemos olvidado y enredado en otras cosas, olvidando que nuestra vasija se puede desocupar. Y necesitamos llenarla en búsqueda de su presencia. Se llena la vasija de aceite orando, buscándolo a Él todo el tiempo, llenos de su presencia, sin desesperarnos en este momento, sino confiar y seguros de que Él un día volverá y que nos encuentre con nuestras vasijas llenas de aceite de su presencia. Así que vamos a orar y yo te invito ahí donde estés, en cualquier lugar de la tierra, el Espíritu Santo quiere llenarte de su aceite. Espíritu Santo, gracias porque cada una de las personas que me escuchan necesitan que sus vasijas sigan llenas de tu presencia, del aceite de la unción. Dales las fuerzas, el poder para continuar caminando, para seguir luchando, para seguir creyendo en estos momentos de dificultad, que no es con fuerza ni con poder, sino con tu santo Espíritu el que todo lo puede. Te entrego cada vida que me escucha esta mañana, en cualquier lugar de la tierra, y declaro sobre tu vida el aceite de la unción, en el nombre poderoso de Jesucristo sobre ti, sobre tus hijos, tu familia y todo lo que Dios te ha dado. Amén. Un feliz viernes.